Rebeca Medrano, qué placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Como eres mujer de teatro, me agarras el micrófono. No, no, no me lo agarres, no es necesario. Estamos aquí, explícanos, como directora ejecutiva del Teatro Gala, estamos aquí para hacer la gala de gala, pero en realidad es también para honrar a dos personas muy especiales, me lo puedes contar. Claro que sí, es para honrar a la Marta Casals Istomín, que en los 80 fue directora artística del Kennedy Center. Ella misma empezó toda serie de conciertos, el ballet, muchas cosas que antes no existían, y por supuesto es la viuda del gran Pablo Casals, así que muy querida. En esos momentos, los 80, gala ya tenía como 10 años, y un amigo nuestro sugirió nombrar ella al board de directores de gala, y ella aceptó. Así que durante unos años participó en el fundraising, en apoyar a gala con su alma tan generosa. Ese es tu primer gran personaje de esta noche, pero luego tienes a otro personaje que casualmente también es ibérico, y también es cercano a mi corazón y a mis sentidos, en el sentido gustativo de la palabra que es el gran José Andrés. Yo sé, porque siempre te veo comiendo en los mejores restaurantes españoles, y estamos refiriendo, por supuesto, al gran chef José Andrés, que aceptó ese honor, porque para nosotros también, no es teatro, el arte es el arte, y si uno llega al corazón, al alma, por medio de la comida, es un arte máximo. Nosotros usamos el teatro, él usa la comida, pero también él dedica muchísimo tiempo a la gente que no tiene dinero, que están más pobres, que están muy necesitados, a los jóvenes, enseña, hace mucha colaboración con DC Central Kitchen, entonces realmente se ha dedicado a ayudar y a educar a la población aquí de Washington sobre la comida y compartirlo. Estamos con Marta Casals y Stomín, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Es un privilegio y es un honor. Yo sé que a lo mejor lo que voy a decir le parece un poco excesivo, excesivo, pero no lo tome como excesivo. Usted, señora, es un pedazo de historia y pertenece a la historia de dos mundos, que es el mundo del Caribe, el mundo hemisférico, el mundo de las Américas y el mundo ibérico. Es usted iberoamericana. Y además me decía, fuera de cámara, que doña Marta, se siente usted catalana de corazón. También, porque naturalmente hablo catalán, mi marido era tan devoto a su Cataluña, amaba su patria, él amaba al mundo entero, como lo sabe. Pero claro, uno siempre tiene un pedacito muy especial en el corazón para aquellos países donde hemos nacido. Hoy estamos aquí para celebrarla en la gala del Teatro Gala, para celebrar su contribución a la cultura. Su nombre se asocia al Kennedy Center, su nombre se asocia al Manhattan School of Music, su nombre es Arte. ¿Cómo se siente, doña Marta? Bueno, yo me siento muy privilegiada, porque estar rodeada de arte es estar rodeada de belleza, estar rodeada de sentimiento, de los mejores valores del espíritu. Y yo creo que si nosotros podemos transmitir eso a nuestra juventud y atraerlos a que puedan disfrutar, porque la música, los libros, la poesía, el teatro, el baile, todo esto nos habla a nuestros instintos más íntimos y más bellos. Y yo creo, como creía Casalsi, como creíamos muchas personas, que el arte puede ayudar mucho, porque el arte, quizá la música es la más internacional en el sentido de que no necesita traducción, pero todas las artes hablan al espíritu. No se tienen que leer en una letra, no se tienen que explicar, solamente te llegan al corazón. Chef, qué placer tenerte aquí, celebrando la Gala de Gala y siendo reconocido una vez más. El chef José Andrés, eres una institución hispanounidense, pero eres una institución de lo angloestadounidense, tal vez, también. ¿Cómo te sientes siendo reconocido por el Teatro Hispano Gala, que es una gran institución en Washington DC? Bueno, la verdad que en los reconocimientos uno tiene que ser bastante humilde, porque muchas veces piensas todas esas otras personas que tal vez se lo merezcan muchísimo más que tú. La verdad que me hace mucha ilusión, sobre todo, por lo que significa que el Teatro Gala me lo esté dando, porque a mí el teatro siempre fue una cosa muy importante en mi vida. Yo de muy, muy joven empecé a hacer teatro en mi pueblo, Santa Goma de Cervelló. Hice muchísimas obras, algunas incluso escribimos nosotros nuestra propia obra. Y para mí el teatro fue una forma de liberarme, de darme a entender de que todo era posible, de querer comerte el mundo, de entender que tenías que trabajar en equipo, de entender que el esfuerzo, si realmente querías algo, el esfuerzo podía llegar a ser recompensado con un aplauso. El teatro era muchas cosas, por lo tanto, el día que decidí entre el teatro y la cocina, no me arrepiento porque la cocina es otra forma de teatro maravillosa, es una interpretación continua, pero la vida es un gran teatro. Me hubiera gustado tal vez ser actor, pero me he dado cuenta que a lo mejor lo soy, al igual que lo eres tú, al igual que lo son todos. La vida es esa obra mágica, loca, donde todos formamos un papel. Lo que hay que conseguir es que cada uno se crea su papel y forme un papel importante en esa obra. Si tú te lo crees, el mundo será mejor. Y si todos nos lo creemos, el mundo es simplemente una cosa maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!